Hola amigos cómo están bienvenidos a mi canal una vez más vamos a hacer una sopita a la minuta en este tiempo que está un poquito lluvioso y esto es fantástico aquí está la receta. Amigos para esta sopa de minuta vamos a necesitar 300 gramos de carne molida, yo tengo aquí tres papas ya limpias cortaditas las tengo con agua, un tomate pequeño bien picadito, dos hojas de laurel aquí yo tengo un litro de caldo de res, también tengo media cebollita bien picadita, aquí tengo pasta de tomate una y media cucharadita, aquí está una una cucharada y media perdón, sal, pimienta, voy a usar ají amarillo, la cantidad de ají amarillo pues depende de ustedes y yo voy a usar una cucharada, comino, orégano ya pimienta dije y 100, un poquito más de estos fideos son bien finitos, 100 gramos de fideos, este para la sopa pues al final ¿no? entonces lo primero que vamos a hacer es cocinar la carne molida con pues con la sal, la pimienta, pero primero voy a cocinar la carne ¿ok? Amigos aquí tengo mi olla, una vez que esté caliente le voy a agregar el aceite el aceite pues una cucharada, la cucharada y media y entonces lo que voy a hacer es que espero que el aceite esté caliente bien 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 y le agrego la carne ¿ok? ahora le voy a agregar la carne vamos a cocinar esto por unos minutos ¿ok amigos? Amigos le voy a agregar sal, lo voy a sazonar con sal, el comino, bueno ese es el gusto de ustedes, a mi me encanta el comino, el pimienta y lo voy a seguir cocinando ¿ok? Amigos voy a agregar a la cebolla y voy a dejar que la cebolla se cocine hasta que esté esta o traslúcida ¿ok? o cosidita y brillante ¿ok? Ok amigos una vez que la cebolla esté ya esto bien brillante y traslúcida le vamos a agregar los tomates, tomate pequeño y lo vamos a dejar cocinando le vamos a agregar ya todo, la cucharada de ají amarillo, esto es un ají peruano amigos pero si ustedes no lo pueden encontrar por supuesto pueden usar el ají de su preferencia ¿ok? no hay problema ¿Y es necesario un ají o no necesario? Esta sopa, la minuta lleva pues ají amarillo, yo lo estoy haciendo como se dice la receta ¿no? mi mamá también le echaba ají amarillo ¿pero se puede omitir o no? Si no pueden comer ají amarillo lo pueden omitir, claro ¿por qué no? Aquí estoy usando la pasta de tomate amigos ¿ok? Claro porque hay gente que no puede comer ají por problemas de salud pues no le echan el ají amigos no hay problema vamos a mezclar esto bien amigos y ahora mismo cuando ya vea que ya pues está todo integrado y un poquito cocido y después de un minuto le vamos a agregar el caldo de res ¿ok? Ok amigos ahora me toca agregar el caldo ¿ok? lo voy a verter aquí todo voy a esperar que rompa el hervor y una vez que rompa el hervor lo tapo y le bajo un poquito el fuego, no va a ser a fuego alto y dejo que se cocine por unos minutos ¿ok? Amigos esto rompió el hervor y yo lo tapé y lo dejé cocinando por unos 5 minutos ahora le voy a agregar las papas y entonces lo único que voy a hacer voy a esperar que rompa el hervor otra vez y cocinarlo hasta que las papas estén cocidas ¿ok? es lo único que falta las papas que se cocinen amigos yo lo puse por 15 minutos como las papas son pequeñas y a cuadraditos pues se cocinaron en 15 minutos ahora lo que voy a hacer es agregar los fideos si ustedes pueden encontrar fideos estos que dicen de ángel que son bien finitos pues mucho mejor los míos están finitos también voy a agregar esto y voy a dejar que los fideos se cocinen por unos 7-8 minutos depende de la de lo fino que sean sus fideos los míos no son tan finitos porque no pueden encontrar los bien finitos pero ustedes ven ¿ok? le hago una movidita y lo dejan pues que se cocine ya falta los fideos solamente que se cocinen ¿ok? ok amigos esto ya está listo esto se cocinó para mí como unos 8 minutos porque mis fideos son un poquito más gruesos pero si ustedes compran fideos esos de fideos de ángel que son más finitos es menos tiempo vamos a servir le voy a agregar el orégano no me quiero olvidar y ahora lo único que voy a hacer es servir ok esto ya está no se olviden también de sacar la hoja de laurel aquí tengo una está caliente la otra debe estar por ahí voy a servir esto este es para ti y aquí está amigos le pueden agregar más quieres más orégano por si acaso un poquito más no le voy a agregar nada de cilantro ni perejil pueden hacerlo pero esta vez lo voy a dejar así simple pues amigos espero que les haya gustado esta sopa la minuta la puedan hacer nos vemos la próxima con otra receta más chao que pase un buen día aquí ah ah y